Mira el cuerpazo que tiene esta. Ay, no. Esa es una pose de diva. Yo creo que la que tiene más actitud de diva, pues, es este... Ay, de... Pues, siempre anda fashion, arreglada, siempre anda bien maquillada, nunca la ves en fachas, cuando anda en pijama se ve linda. Lorena, ¿qué necesita hacer una diva para solearse? Una diva cuando llega a la alberca jamás llega descalza. Lo que hace ver más diva, obviamente, es que si traigas un tacón de playa, pero tacón, y un sombrero, una pamela de esas grandes, que te hace lucir como una diva. Por lo general, naces diva. También te puedes hacer una diva, pero hay personas que no tienen cualidades para convertirse en diva. Yo no soy diva. Una diva jamás estaría tatuada. Yo no soy diva. Las clases de cómo ser una diva con Lorena son muy difíciles para mí. Primero, Lorena ya dijo que las divas no están tatuadas, quiere decir que yo ya creo que no me voy a graduar de esas clases. ¿Y cómo te tienes que comportar para solearte? Pues así, linda. Casadita. Casadita. Tocó un martini, pero un martini. Cada vez creo que vamos mejorando en la clase de divismo con Lore. Tengo todavía que aprenderle mucho. Y hay algunas que son un caso perdido, que de plano no se les da el divismo. Pero tienen otras cosas muy buenas, tienen salud, por ejemplo. Así se tiene que asolear todo el tiempo. Ay, no, no, no. Toda manchada vas a quedar echada. No, 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 porque se está asoleando la parte de la axila. No es de viva tener las axilas blancas. No. O sea, ahí todo lo demás negro. Ingrid duda, quiere serlo, a veces le da mucha flojera, le parece que no es ella, no está segura si quiere seguir siendo eso o ser diva. ¿Pedimos la cuenta? Sí.